Nos encontramos en una de las ciudades más grandes del mundo. Hay miles de actividades que hacer y muchísimos lugares que recorrer. Para que se den una idea, nosotros hoy vamos a visitar el Templo Mayor, el Castillo de Chapultepec y el Munal. Y vamos a dar un recorrido en bicicleta en Reforma, una de las calles más hermosas de esta ciudad. Acompáñanos. Hola, yo soy Karen. Y yo soy Iván. Acompáñanos a descubrir el México que quieres conocer. Esto es Van y Vienen. El Distrito Federal se encuentra en el Valle de México, en el centro del país. Estando en una ciudad tan vibrante como el Distrito Federal, teníamos que empezar nuestro día con mucha actividad. Todos los domingos, el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más bellas y modernas del país, cierra sus carriles centrales por la mañana para que la gente haga deporte, bicicleta, baile o simplemente deje volar su creatividad. Son miles de personas las que acuden y no necesitas mayor requisito para divertirte. Si lo deseas, ahí mismo se prestan bicicletas sin costo para que puedas hacer el recorrido con mayor facilidad. También puedes tomar el Touribus Circuito Centro para que te lleve a las calles y construcciones más bonitas del corazón de la ciudad. Es una buena forma de recorrer la ciudad, ya que además te van platicando la historia de cada punto que visitas. Con el boleto puedes subir y bajar las veces que quieras en cualquiera de las paradas durante todo el día. Una de nuestras recomendaciones para hospedarte es el Hostal Mundo Joven en la Catedral. Son precios muy económicos y si tienes la tarjeta Hostelling International obtienes aún mejores tarifas. Tienes la opción de elegir entre dormitorios compartidos o pelearte por la mejor cama en los cuartos privados. Cuenta además con una terraza con una de las mejores vistas del Zócalo. En pleno centro histórico rodeado de edificios coloniales estamos aquí en el Templo Mayor y como pueden ver la vista es increíble. Además, durante la excavación del Templo Mayor se recuperaron más de 7 mil objetos prehispánicos. Gran parte de ellos los puedes visitar en el museo que se edificó a un lado y que complementa la visita a esta zona arqueológica. El centro de la ciudad está rodeado de fabulosos palacios y edificios pero sin duda uno de los que más destaca es el Museo Nacional de Arte. Se fundó en el antiguo Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que mandó a construir Porfirio Díaz. La visita al edificio en sí vale completamente la pena pues su armoniosa combinación de estilos arquitectónicos y decorativos de diferentes épocas es deslumbrante. El acervo del museo está compuesto por más de 3 mil piezas por lo que te recomendamos ir con algo de tiempo para poder admirar una gran parte de la colección. El museo estudia, exhibe y difunde arte mexicano e internacional realizado entre el siglo XVI y mediados del siglo XX. También hay exposiciones temporales y muestras itinerantes que organiza con otros museos del mundo. Nos costó decidirnos por un lugar para comer ya que en el centro hay restaurantes de casi todos los estilos y precios pero al final terminamos en la ópera un lugar que abrió sus puertas en 1895. La decoración tiene un marcado estilo francés con muebles y óleos de la época. Para finalizar el día estamos en uno de los lugares que ha presenciado grandes momentos históricos de nuestro país el Castillo de Chapultepec. En el Castillo de Chapultepec hay más de 15 murales y aquí podemos ver uno de los principales que es de Gabriel Flores. Y bueno, y el niño que vemos ahí muchos creen que podría ser Juan Escutia pero realmente es un símbolo de la caída de México ante la milicia estadounidense. Estamos en uno de los murales más importantes del Castillo que es de Siqueiros y se llama Del porfirismo a la Revolución y lo interesante aquí es el juego de perspectivas que se hace mientras te desplazas por el recinto. El museo tiene una amplia colección de pinturas, fotografías, documentos y objetos que van narrando la historia de nuestro país desde antes de la colonización hasta nuestros días. Por eso es que no se ven de casar entre hermanos. Antes se acostumbraba. Que le costaba sonreír por 10 horas para la pintura. Una de las secciones más emocionantes está en la planta alta donde puedes adentrarte un poco en la vida cotidiana de cuando el Castillo de Chapultepec fue usado como residencia. Y desde el punto más alto del centro de la ciudad concluye nuestra visita a una de las tantas caras del Distrito Federal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.